Hoy es el inicio de todo esto, así que venimos haciendo capacitaciones internas desde lo que es la parte de los bomberos que nos han capacitado a nosotros, el área de comunicación, el área de psicología social y bueno, también formándonos los veterinarios un poco más con respecto a víctimas de incendio forestal y animales que sean víctimas. Desde lo que es la parte animales exóticos, que también tenemos una egresada de la facultad que se han dedicado a esa parte. En un día de trabajo de campo puede salir todo bien, como el profesional también puede encontrarse con un siniestro, con un accidente, con una situación inesperada y tiene que saber resolver esta problemática. Exactamente, sí, sí, sí. Y bueno, en esa parte no solo también se forman los estudiantes con una formación inicial, obviamente, para tratar animales que sean víctimas, sino también van a tener una formación con una parte de enfermería, docentes de enfermería, que los van a capacitar en caso de que también tuvieran que asistir a algún compañero, a alguna persona, digamos, a un ser humano. Así que la capacitación, digamos, es bastante integral, así que, bueno, esperemos que salga todo bien. ¿Cuáles son los primeros pasos, las primeras herramientas a las que debe acudir un médico veterinario ante una situación de incendio? Bueno, primero se les enseña, digamos, que tienen que seguir, digamos, lo que digan los bomberos, que son ellos los que están a cargo, digamos, de la situación. Siguiendo el alineamiento de los bomberos, va todo en orden y se tienen que, o sea, los bomberos van a ver animales que están en la zona de peligro, los retiran a una zona, digamos, una zona intermedia, donde ya ahí nosotros podemos hacer cargo, retirarlo y ya dirigirnos a zonas, digamos, de menos peligro, más o menos en esa situación. ¿Los estudiantes, en un caso así, se muestran nerviosos o se muestran tranquilos, preparados? ¿Cómo son las emociones y las sensaciones que muestran en este tipo de capacitaciones? Se muestran muy entusiasmados, con ganas de entrar, de colaborar, de participar. Y, bueno, hay que encauzar esas energías para que, digamos, no haya, digamos, ningún peligro mayor para ellos y que, bueno, eso lo puedan volcar en ayudar a los animales, de empezar a hacer los primeros auxilios. Siempre ellos hacen los primeros auxilios en colaboración con docentes, que son médicos veterinarios, y después, si hay que hacer traslados, se hacen traslados a los distintos centros, digamos, para internación.